Esa es la cabana Es un busco, un manchabana, Malango, Miami Y matala en mayo, pesca tu sangre, y matala en la sol Pesca tu sangre, y matala en la sol Puta la mano, la mano en vela, cuando a tu lucha el frío de la vida Pesca tu sangre, y matala en la sol Pesca tu sangre, y matala en la sol ¡Suscríbete! Tu latís y hoy a mí, con chababullalos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!